En Lawrence, Massachusetts, el Conde y Julito hablando un poquito. ¿Tú crees que en República Dominicana ahora la gente coja la Navidad para hacer cosas negativas? Creo que no, Conde. Nunca se ha tomado el símbolo navideño para cosas negativas. Siempre en Navidad trae prosperidad, amor y paz. Pero hay personas que la cogen para hacer vandalismo y otro tipo de cosas. Bueno, eso sí, Conde. Todo es posible, pero tú sabes que los tiempos han cambiado y a nosotros no nos conviene hablar de las cosas negativas, principalmente los que vivimos fuera, como he visto el mal ejemplo que dan las redes sociales y los influencers y algunas personas que hacen que el país se le tenga un terror psicológico, solo hablando de criminalidad, solo hablando de las cosas malas. No, no, no podemos ilustrar el Conde el lado malo de las cosas. Una Navidad es próspera, le deseo a toda la comunidad dominicana en el exterior y también en mi República. Yo lo que quisiera es que en esta Navidad no hayan tantos accidentes, tantos problemas en la calle, porque a veces hay personas que se lo buscan. Eso, salen a la calle a una hora inadecuada. Si usted está tranquilo con su familia, quédese ahí y no salga a cosas innecesarias. Ahora, si usted tiene que salir, que usted va para una fiesta, usted va a diversión con su familia, algo sano, usted puede hacerlo, porque no salga a una hora inadecuada y en lugares inadecuados. Eso mismo yo le exhorto a ese tipo de personas que no salgan. Si no hay necesidad de salir, Conde, al igual que tú, que yo, nosotros no tenemos necesidad de salir a desandar las Navidades. Yo ahora parto a Florida y regreso en 10 días a compartir contigo las actividades que tenemos previstas para el año que viene. El Conde y Julito hablando un poquito desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos.